La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Luis? Tiene apenas dos años, es el menor de tres hijos y vive con su familia en Santa Ana. Su papá es comerciante del mercado y su mamá es ama de casa. Debido a que su padre no ha salido a trabajar, los ingresos son escasos en su hogar. Han tenido que racionar su comida. Luis está en riesgo de desarrollar desnutrición, lo que afectaría su desarrollo físico e intelectual, con consecuencias a largo plazo. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. La desnutrición, el retraso en talla y la mortalidad infantil son algunos de los indicadores del componente de nutrición y atención médica básica, que experimentarán deterioro de acuerdo al estudio. La historia de Luis será la de muchos niños salvadoreños que están en riesgo de caer en desnutrición. Desde el 2000 hasta el 2019 se ha logrado disminuir los casos de desnutrición en un 20%. Por eso, es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar perder los avances que El Salvador ha logrado. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org. Buenas tardes, señoras y señores. Fundación Poma, ESEN y el Centro de Progreso Social se complacen en darles la más cordial bienvenida a la presentación de los resultados del informe ¿Cómo la crisis de COVID-19 afecta el progreso social en El Salvador? El Centro de Progreso Social es una institución dedicada a la investigación. Nace bajo el liderazgo de Fundación Poma, en colaboración con la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. El Centro de Progreso Social tiene por objetivo promover el progreso social a través de la difusión de información, la evaluación de programas sociales y la propuesta de acciones efectivas. Para dar inicio con nuestra actividad, le cedemos la palabra al vicepresidente de Fundación Poma, licenciado Alejandro Poma. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles su participación y asistencia al evento de esta tarde, esta noche. Quería comenzar enfatizando algo que de alguna forma está reflejado en las imágenes que pueden ver y en el video. Todo lo que vamos a presentar ahora realmente se basa en nuestra preocupación por el bienestar de las personas. Ustedes van a escuchar algunos análisis, interpretaciones que pueden ser bastante técnicas o que pueden estar orientadas en números, en gráficas. Pero realmente detrás de todo eso hay personas, está la familia salvadoreña. Y eso realmente es la prioridad del trabajo que tratamos de hacer en Fundación Poma a través del Centro de Progreso Social y a través de los informes que nosotros publicamos para asegurar de que la problemática social, que es una problemática compleja y especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, se comprenda mejor y que no perdamos de vista los aspectos multidimensionales que conlleva este análisis. Como se mencionaba en el video, solo en lo que es una categoría del IPS, del Índice de Progreso Social, hay múltiples métricas que nosotros estamos evaluando, que se ven reflejadas lógicamente en la vida de las personas, de las familias, de los jóvenes, de los mayores, de una representación muy amplia de la población salvadoreña. Entonces, nuestro deber es hacia estas personas, hacia nuestros compatriotas, hacia la familia salvadoreña, en un momento a donde sabemos de que los riesgos de retroceder en muchos indicadores que implica afectar negativamente la vida de múltiples familias existen. Y es por eso que queremos ser proactivos en proponer posibles soluciones, mediciones, evaluaciones que permitan tomar mejores decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para tener un mayor impacto. Y todo esto también porque estamos en un contexto a donde hay recursos limitados. De hecho, El Salvador es uno de los países de la región centroamericana que tiene una capacidad, de las capacidades más limitadas para poder invertir recursos en diversos programas. Entonces, queremos exponer y tratar de iluminar al público para que podamos no solo tener mayor conciencia, sino que también tomar mejores decisiones, evaluar correctamente lo que está ocurriendo y proponer soluciones que sean sostenibles y que tengan un impacto positivo en esta realidad. Quiero agradecer muy especialmente a Manuel Sánchez Maferrer, que es ex alumno y catedrático de CEN. Y también a Ivette Contreras, destacada ex alumna de CEN. Y ambos han trabajado bastante en el informe que se les va a presentar esta noche. Están muy comprometidos y muy dedicados a los temas que se van a exponer. Y quiero agradecer pues el tiempo y su talento que realmente lo han empleado a estos temas que son tan relevantes para poder llevar mayor bienestar a la familia salvadoreña. También este día quería asegurar de que se pueda tener un acceso a esta data. Como Rodrigo señalaba, como se señaló en el video, existe data disponible para el público, para analistas, para personas que tienen interés y curiosidad sobre estos temas. Esperamos que también haya mucho interés de parte de iniciativas privadas, así como el sector público, para poder aprovechar esta herramienta que está a disposición de todos. Muchas gracias y espero que encuentren esta discusión rica y que de esto también puedan salir mejores decisiones para que tengamos un impacto positivo en la vida de las personas. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Para continuar con la presentación de resultados, dejo con ustedes a los autores de la investigación. El doctor Manuel Sánchez-Masferrer, coordinador del Centro de Progreso Social y doctor en Economía de la Universidad de Stanford en California. E Yvette Contreras, investigadora del Centro de Progreso Social y candidata a doctora en Economía de la George Washington University en Washington D.C. Dejo con ustedes al doctor Sánchez-Masferrer. Muchas gracias, Rodrigo. Y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, noche, a esta presentación. A nosotros nos motiva el haber hecho esta investigación el reconocer que estamos en un momento crítico, en un momento muy duro para los países donde la economía se encuentra en una situación de caída muy profunda, donde la crisis de salud es muy importante también y podemos ver, por ejemplo, escenas de colapso o de gran presión sobre los servicios de salud. Desde hace algunos años, nosotros en el Centro de Progreso Social, con el apoyo de la Fundación Poma y la ESEN, nos hemos dedicado a investigar, a reconectar datos y a promover el uso de medidas más amplias de bienestar en la población, con el objeto de poder tomar decisiones de política pública y de acción social informadas, relevantes y que tengan un mayor impacto en la vida de las personas. En esta situación tan difícil que enfrentamos ahora frente a la pandemia del COVID-19, creo que creemos que es muy importante llamar la atención y tratar de enviar el mensaje de que esta crisis no solamente va a impactar la economía y la salud de los países, sino que va a dejar secuelas muy profundas en todos los aspectos que componen el progreso social, es decir, el bienestar de las personas de los países. Y precisamente creemos nosotros que contamos con una herramienta muy útil, muy versátil, que nos permite obtener una comprensión mucho más amplia de cómo se va a dar ese impacto, cómo la crisis va a terminar afectando nuestras vidas en diferentes áreas. Entonces, nosotros con esta investigación pretendemos varias cosas. La primera es dar a conocer cuáles son esos posibles impactos, dónde están las áreas donde esperaríamos nosotros ver efectos mayores y, por lo tanto, dónde es necesario poner la atención de política pública y de acción social. Creemos que si no tenemos información, si no revelamos las cosas que están ocurriendo, es posible que el retroceso sea más profundo y la recuperación más difícil. Pero no basta con ofrecer datos ni con ofrecer imágenes de cuál puede ser el posible impacto de la crisis en el bienestar de las personas. También es importante aportar y proponer medidas concretas que puedan llevar adelante el progreso social. Es una situación donde, como ya mencionaba nuestro director Alejandro Poma, los recursos son escasos. Hay grandes presiones para el sector privado para el sector público en términos del gasto de la pandemia y la caída de la economía. Pero justamente en este momento tenemos una ventana de oportunidad donde no se han materializado todavía muchos de estos posibles aspectos y donde, por lo tanto, es prioritario realizar acciones para proteger el progreso social de los salvadoreños. Creo que nuestro aporte va a ser valioso en la medida que podamos aportar a esa construcción de una agenda de política social que trate de que los salvadoreños podamos vivir mejor y podamos tener una recuperación más rápida, más fácil y donde haya menos impactos de largo plazo en el progreso social. Entonces, nuestro estudio se estructura de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco al principio para poner en contexto la discusión de cómo se mide el progreso social. Sé que no todos conocen el índice de progreso social. Es una medida todavía relativamente nueva, pero es una medida promovida también por una red global de instituciones que tratan de llamar la atención en cuáles son los componentes del bienestar y en qué no basta con fijarnos en los indicadores tradicionales de crecimiento económico y productividad. Queremos hablar un poco más de cuál es el contexto económico donde se produce esta pandemia porque sin los recursos económicos es muy difícil promover el progreso social. Así que es importante entender la naturaleza de la crisis, pero luego vamos a enfocarnos en cuáles son los impactos específicos, cómo se traduce esa crisis en términos del marco del índice de progreso social. Y eso nos lleva a la propuesta de cuáles son las posibles medidas que se pueden tomar para minimizar ese impacto, para proteger los logros alcanzados y asegurar una recuperación relativamente menos dura. Y al final abrimos un pequeño espacio de preguntas para conocer sus inquietudes y poder dialogar en cuanto a la aplicación de este índice y cualquier otra duda que ustedes tengan en relación a la presentación. Así que vamos a comenzar con la medición del bienestar social, del índice de progreso social. Nosotros queremos convencerlos en realidad de que no basta con medir el desarrollo económico de los países o el crecimiento económico. Creemos que los ingresos, las medidas tradicionales como el PIB per cápita, no brindan realmente toda la información de cómo viven las personas. Sabemos que en los países hay diferentes grados de desigualdad, hay diferente cobertura de servicios públicos, hay diferente goce de libertad y derechos también. Entonces, hay un montón de aspectos del bienestar social que se quedan fuera de esas medidas tradicionales. Son útiles, porque sabemos que sin productividad es muy difícil lograr progreso social. Pero también es importante que podamos comparar cómo realmente esos recursos, esa creación de riqueza, se traduce en bienestar de las personas. Porque nuestro convencimiento es que el objetivo del crecimiento económico es el progreso social. Es crear bienestar para todas las personas que conforman nuestra sociedad. Y, por lo tanto, tener información sobre cuál es ese nivel de logro, nos permite diseñar políticas y agendas de intervención social que promuevan un crecimiento más inclusivo, donde todos podamos disfrutar de los frutos de esa generación de riqueza. Y creo que hay un movimiento global donde los ciudadanos de diferentes países del mundo exigen mejoras en la provisión de servicios públicos, exigen mejoras en la eficiencia de las intervenciones sociales. Y hay una creciente demanda de bienestar al mismo tiempo que hay una escasez de recursos y presiones fiscales que amenazan con reducir lo que hay disponible para esa inversión social. Entonces, en esta coyuntura es muy importante poder tener información de calidad que nos permita identificar prioridades y actuar de la manera que tengamos el mayor impacto en la vida de las personas. El índice de progreso social es la medida que nosotros utilizamos para difundir nuestra información. Es la manera en que estructuramos el mar de datos que existen sobre el bienestar de las personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, categorizamos los indicadores de progreso social en un tres dimensiones y en doce componentes que tratan de medir el desempeño de los países en tres aspectos fundamentales. Cómo satisfacen las necesidades básicas de las personas, cómo les permiten a las personas construir elementos que las lleven a producir un mayor bienestar. Hablamos de educación, salud, información, etcétera. Y también el tercer eje sería cuál es el nivel de goce de derechos y libertades y la inclusión que existe en las sociedades para que las personas realmente puedan alcanzar su pleno potencial. Entonces, este índice de progreso social es una medida que se ha ido popularizando, que comenzó en 2013 como un programa piloto de una iniciativa internacional llamada el imperativo del progreso social, el social progress imperative. Y desde 2014 se publica anualmente una versión del índice que permite comparar a la mayoría de países del mundo en cuanto a qué tan bien logran satisfacer estas preguntas de cumplir con las necesidades básicas de los ciudadanos, permitirles construir bienestar y gozar de oportunidades para construir vidas plenas. En este caso, nosotros, más que enfocarnos en los resultados globales, queremos aplicar este mismo marco de análisis para comprender el impacto de la crisis en la situación de bienestar de los salvadoreños. Entonces, el índice de progreso social tiene esta estructura que ustedes pueden ver en la filmina que se muestra en pantalla. Son tres grandes dimensiones y esas tres dimensiones, a su vez, cada una contiene cuatro componentes que creemos capturan los aspectos fundamentales del bienestar que es posible medir. Evidentemente, hay más cosas en el bienestar. La lista no es exhaustiva, pero estos son los aspectos donde nosotros podemos encontrar datos de calidad para la gran mayoría de países del mundo. Y por lo tanto, donde podemos hablar con evidencia de cuál es el nivel de logro de los diferentes países. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades básicas, nos enfocamos en temas de nutrición y cuidado médico básico, de acceso a servicios como agua y saneamiento, la disponibilidad de vivienda, el nivel de seguridad personal en los países. Estas son cosas simplemente necesarias para que las personas puedan vivir su vida. La dimensión de fundamentos de bienestar va un poco más allá e identifica aquellos elementos que permiten que yo construya un proyecto propio. Es decir, acceso a conocimiento, educación, cuidado de la salud más amplio, un medio ambiente que me permita prosperar y acceso a información y comunicaciones con el objeto de ser un ciudadano que tiene acceso a datos, que conoce los mercados, que puede operar en sociedad. Y el tercer eje o dimensión del índice de progresión social mide qué tanto un país goza su población de los derechos y libertades que les permiten construir su propio proyecto de vida. Acá hablamos de libertades personales, derechos personales, incluyendo derechos políticos, propiedad, libertad de expresión, etcétera. La inclusión y el acceso a educación superior como herramienta que permite que las personas construyan un proyecto de vida realmente valioso con las herramientas económicas y cognitivas para tomar las mejores decisiones. En la siguiente diapositiva se muestra cuáles son los indicadores que están dentro de cada una de esos componentes. No voy a leerlos todos porque es un índice bastante completo, bastante comprensivo, pero si damos un vistazo a la estructura de este índice nos damos cuenta de que contiene la mayor parte de indicadores sociales que nosotros podemos identificar en los datos internacionales para hacer una comparación amplia, comprensiva y relevante del bienestar de las personas en diferentes países. Entonces, El Salvador, por ejemplo, sabremos nosotros que ha tenido avances importantes en las últimas dos décadas en la mayoría de estos indicadores de progreso social, por supuesto, persisten brechas muy importantes, por ejemplo, en el componente de seguridad. Es obvio que hemos tenido un desempeño muy bajo en años anteriores, todavía tenemos brechas importantes en acceso a educación, en acceso a servicios, en empleo vulnerable, pero también es cierto que han habido mejoras importantísimas en los temas de salud como la mortalidad infantil y materna, la cobertura de enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar este marco de análisis para poder ver cuáles de estos indicadores, cuáles de estos componentes se ven afectados por la crisis que estamos viviendo actualmente. Quisiera en este momento invitar a mi colega, a la investigadora asociada del Centro de Progreso Social, Ivette Contreras, para que nos hable un poco de la crisis y del impacto económico, para poder tener una idea clara del contexto en el cual se desarrolla esta situación. Así que, por favor, Ivette, adelante. Hola, buenas noches a todos. Un gusto compartir en esta discusión. En esta sección vamos a platicar un poco sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía salvadoreña. Hemos identificado tres shocks que hacen que el impacto sea más relevante en el caso de El Salvador que en otros países. Sin embargo, antes de continuar, quiero enfatizar un poco nuestro concepto de progreso social, que es como una intersección entre el desarrollo económico de un país y el bienestar social de su gente. Entonces, en esa interrelación creemos que se desarrolla un país. Entonces, ya volviendo al impacto de la pandemia, creemos que en el caso de El Salvador, el impacto va a ser más fuerte por las siguientes razones. Primero, y en este caso, la mayoría de los países lo han sufrido, es un shock interno por una cuarentena domiciliar en donde la producción se contrae para reducir el contagio del virus. Es esperable y es necesario como mucha evidencia lo ha demostrado. Muchos países desarrollaron cuarentena domiciliar, entonces en este caso no nos diferenciamos. Hay un shock externo en general porque hay una caída de oferta y demanda mundial. En general, los países están importando menos, por lo que un shock se distribuye en todos los países. Sin embargo, hay algo bien fundamental para el caso de El Salvador. Es nuestra alta dependencia en las remesas. Y por lo tanto, el impacto en cuarentena, de la cuarentena desarrollada en Estados Unidos, para los salvadoreños en el exterior, que comúnmente se enfocan en áreas económicas como servicios, comercio, hoteles, restaurantes, que han sido los más golpeados. Hay una característica relevante que también caracteriza a El Salvador, es que tenemos un limitado espacio fiscal para adaptación. Por lo que cualquier política fiscal expansiva es complicada porque ya tenemos bastantes ataduras en términos de deuda al PIB y de déficit fiscal de años anteriores. Para entrar en detalle con respecto al shock interno, hay sectores que han sufrido más que otros. En el caso de El Salvador, el 30% de los trabajadores se enfocan en el área de comercio, hoteles, restaurantes, turismo, y esos trabajadores han sufrido, en muchos casos, o una suspensión completa, o la imposibilidad de desarrollar sus negocios, y eso implica menos ingresos o cero ingresos. Tenemos la precondición de que El Salvador tiene un mercado laboral precario, en donde solo 3 de cada 10 ocupados trabajan en el sector formal. En otras palabras, el 70% de las personas que trabajan lo hacen en situación de informalidad, es decir, que no cuentan con la protección social para atender alguna situación de crisis. Y también ya hay evidencia de recesión entre abril 2019 y abril 2020, la caída de las exportaciones fue del 51%, mientras que entre mayo 2019 y mayo 2020, la caída fue del 60%. Esto no es noticia, incluso el Banco Central de Reserva, en su análisis de junio, muestra unas perspectivas de caída económica de alrededor de 7.5%, que nos ubica en una de las caídas más significativas en los últimos años. Además, si nos enfocamos en el shock externo general, es importante aceptar que esta crisis, como el Fondo Monetario Internacional lo menciona, es una crisis como ninguna otra, principalmente porque la duración de la crisis es incierta. Depende de cuándo se desarrolle una vacuna o un tratamiento, no sabemos exactamente el momento. El mundo en general se encuentra en recesión, se estima que Estados Unidos va a caer, la actividad económica de Estados Unidos va a caer alrededor del 6%, y en el caso de Estados Unidos experimentaron en mayo tasas de desempleo del 20%, que esto solo se podía comparar en algún nivel con las tasas de desempleo de la Gran Depresión de 1929. Y como les mencionaba, como la duración de la crisis es incierta, si dura, por el momento llevamos cuatro meses, cuatro o cinco meses, y vemos una caída, se espera una caída de la producción mundial en 3%, pero si la crisis va avanzando todavía más, si hablamos de ocho meses, la producción mundial va a caer, se espera que caiga 6%, incluso estas estimaciones son del fondo monetario, son conservadoras, y si dura un año, como muchas instituciones están insistiendo que va a durar, podemos hablar que la caída a nivel mundial de la producción es del 11%, para una economía pequeña y abierta, como en el caso de El Salvador, esto es trágico. Y también es importante ver que en el caso de nuestro principal socio, que es Estados Unidos, un socio comercial, la caída que ellos experimentarán también afectará directamente a la economía salvadoreña. Y en este caso, en el shock externo específico, que es el detonante específico para el caso de El Salvador, alrededor del 20% del PIB son remesas, lo que a lo largo del tiempo, incluso muchas personas en situación de pobreza, reciben remesas, por lo que una reducción de este monto puede hacer que su intensidad de pobreza, aumente o incluso que algunos hogares caigan en pobreza. Y esta caída en remesas se espera porque la cuarentena o las medidas de distanciamiento social en Estados Unidos, en donde viven la mayoría de los salvadoreños en el exterior, que mandan remesas, hace que muchos de estos salvadoreños, allá en Estados Unidos, que no tenían un empleo estable, ahora ya no tengan esos ingresos y ya no puedan compartir más con sus familias aquí en El Salvador. Por lo que los hogares se vuelven mucho más vulnerables de lo que estaban anteriormente. Y ya hay evidencia, en el caso en abril, la caída de remesas alcanzó el 40%, en mayo se repuso un poco, esto puede ser por un efecto del Día de la Madre, que comúnmente en mayo hay un aumento, sin embargo, estamos atentos a nuevas cifras para esperar y analizar cuál pudiera ser el siguiente impacto. Finalmente, como les mencionaba al inicio de mi participación, todo este contexto de crisis mundial en El Salvador la vivimos con un limitado espacio fiscal, que nos limita la posibilidad de desarrollar política fiscal expansiva y que juega esta característica, se vuelve un factor predeterminante para las posibles soluciones para mitigar el impacto de la crisis. Con esto cierro y vuelvo con Manuel para ver los detalles específicos del impacto en los indicadores de progreso social. Muchas gracias, Iván. Creo que nos queda muy claro que el impacto de la crisis es muy fuerte en términos económicos, que va a haber una caída significativa en la producción, un deterioro significativo del empleo y de las fuentes de ingreso en general de la población salvadoreña. Y eso afecta doblemente porque al mismo tiempo que limita lo que las familias pueden gastar, lo que las familias tienen como ingreso, también limita lo que el gobierno puede hacer en términos del gasto público, dado que sus fuentes también de ingreso, los impuestos y comercio internacional se ven debilitados. Pero en este contexto, nosotros queremos también llamar la atención y decir que, si bien es una crisis de salud y una crisis económica, es también y sobre todo una crisis de progreso social. Es un fenómeno donde los diversos indicadores de bienestar se van a ver afectados por tres grandes canales. El primero es la crisis económica, producto de todas esas medidas de cuarentena que se han adoptado en el país y en otros países del mundo que limitan la capacidad de generación de ingresos y hacen que caiga la demanda en la economía. En segundo lugar, porque también los servicios públicos, salud, educación, etcétera, se ven afectados, dejan de proveerse, dejan de estar sirviendo como lo hacían antes. Y en último lugar, por las medidas que se toman en relación para enfrentar la crisis, además de las cuarentenas, medidas que van en términos de reasignación de recursos, en términos de limitación de los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un triple canal a través del cual el progreso social de las personas se ve afectado. Nosotros elegimos usar el marco del índice de progreso social porque nos da una visión amplia de cómo esta crisis está afectando a toda la economía. Y en este cuadro que se muestra en esta diapositiva y que está disponible también en el archivo de la presentación, si ustedes lo quieren ver con mayor calidad, notamos con colores cuáles son los impactos posibles de la crisis en los diferentes indicadores del índice de progreso social para el caso de El Salvador, aunque esta situación es muy similar en la mayoría de países. El rojo indica indicadores donde se espera un deterioro, es decir, una disminución del bienestar de las personas. El verde estaría señalando aquellos indicadores donde no debiera haber un impacto inmediato, donde esperaríamos que se mantenga más o menos estable la cobertura o el nivel de logro. Y el azul muestra donde podría haber mejoras. En la mayoría de los casos son mejoras temporales, ¿no? Debidas a la misma cuarentena, a la misma caída en la actividad económica, hay algunos elementos nocivos como la inseguridad y la contaminación que se reducen, pero pareciera que esto es un efecto puramente temporal. Solamente quizá en el caso del acceso a internet puede haber un empuje maduradero para aumentar el acceso de las personas y eso puede ser importante en un país como el nuestro, donde todavía el acceso a internet es bastante pobre. Sin embargo, si ustedes ven, la mayoría de indicadores muestran un efecto negativo. Y yo diría que los efectos negativos se concentran en cuatro áreas. La primera son todos los indicadores de salud. Esto parece evidente dado que estamos en una crisis originada por una pandemia, pero no nos referimos solamente a la mortalidad causada por el COVID-19, sino también a la caída en la atención primaria y en la atención de enfermedades crónicas de la población. Los controles de niños sanos, la atención a mujeres embarazadas, a los partos institucionalizados, la desnutrición, la cobertura de las enfermedades crónicas, son todos estos aspectos que naturalmente se van a deteriorar durante la pandemia y que podrían hacer que nuestro país retroceda significativamente en los indicadores de mortalidad y morbilidad para estas condiciones. Así que hay un riesgo muy importante debido a la saturación del sistema de salud por la pandemia, que se descuiden otras condiciones de salud que también tienen asociada una mortalidad y una morbilidad importante. En segundo lugar, el sistema educativo también ha cesado sus actividades presenciales. Hay un esfuerzo de mantener la continuidad educativa, pero en estas circunstancias se generan brechas muy importantes entre los diferentes grupos sociales y aquellos grupos con menor acceso a internet, con menor acceso a los medios remotos de continuidad educativa, están en riesgo de que ocurra mucha deserción educativa en todos los niveles, desde la educación temprana hasta la educación superior. Así que hay un riesgo grave e importante de que la deserción escolar aumente en los próximos meses o de que cuando se dé el esperado regreso a las aulas, regresen menos niños y niñas de los que estaban anteriormente. En tercer lugar, hay un riesgo también de que muchos derechos y libertades de las personas se vean afectados significativamente durante la pandemia, no solamente por las medidas de restricción que han instaurado los gobiernos, que evidentemente limitan la movilidad o la expresión, sino también por aumentos en situaciones como la violencia en el hogar, la violencia contra la mujer, la discriminación contra grupos vulnerables como la comunidad LGTBI y un aumento de la desigualdad. También un posible aumento de la corrupción, dada la necesidad de hacer gastos de emergencia que son controlados de manera más deficiente. Y por último, efecto significativo en el empleo, en la calidad del empleo, la cobertura de seguridad social. Entonces, todos esos colores rojos que ustedes ven aquí, podríamos agruparlos en esas cuatro grandes categorías de impactos de la crisis en el progreso social de las personas. Quisiera detenerme un poco más en cada uno de ellos. En salud y nutrición, nosotros sabemos que tanto por el impacto de la caída de ingresos que va a generar que los hogares tengan menor capacidad de consumo y menor capacidad de procurarse una dieta balanceada y suficiente, va a aumentar la tasa de desnutrición y también va a aumentar la incidencia de enfermedades infecciosas tradicionales, como las enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas. Y el sistema de salud no tiene los recursos para atender estas condiciones. Así que puede darse un aumento en la mortalidad por estas causas que va a reducir significativamente el logro en salud que había mostrado el salvador. En el caso del sistema educativo, se presenta un reto muy importante para mantener la continuidad educativa en estas circunstancias. Y el reto es mayor dadas las bajas tasas de acceso a internet que tienen las familias salvadoreñas. Porque si bien la mayoría de familias salvadoreñas cuentan con un teléfono celular, en muchos casos esto no es suficiente para acceder a contenidos virtuales, para acceder a los materiales educativos que brinda el Ministerio de Educación. Y por supuesto, las brechas que existen entre los diferentes grupos sociales se van a acentuar. Entonces, el sistema educativo difícilmente va a tener la capacidad de evitar que estas brechas se crezcan. Por lo tanto, hay un riesgo de mayor deserción escolar. En ese sentido, es muy importante que cuando se dé la vuelta a las aulas, existan estrategias para la nivelación de los estudiantes, para proveer algunos servicios que van a ser muy necesarios, como la alimentación escolar, y que van a servir entonces como un canal para minimizar los impactos de la crisis en el logro educativo del salvador. Sería trágico que este logro educativo se redujera significativamente porque estamos hablando de que una de nuestras generaciones más grandes va a perder mucho del capital humano que podría haber logrado. También nosotros identificamos impactos importantes en todos los derechos y libertades individuales de las personas. Por ejemplo, hablábamos de que la calidad del empleo se va a reducir significativamente. Ya se ha dado en El Salvador una reducción importante del empleo formal. Ha habido una caída significativa en los cotizantes, por ejemplo, en la seguridad social. Y presumiblemente, dado que la recuperación económica va a ser lenta y vamos a caer en una trayectoria de crecimiento más baja que la que traíamos antes, el país va a haber retrocedido probablemente una o dos décadas de crecimiento con esa crisis. Va a ser más alta la informalidad, va a ser más alta la precariedad laboral y los bajos ingresos. Entonces, esto va a limitar las oportunidades que las personas tengan de procurarse un nivel de bienestar. Y por supuesto, las restricciones inmediatas durante las cuarentenas que limitan la movilidad. Todavía hoy no tenemos transporte público. Aunque son en muchos sentidos necesarias para controlar la expansión de la enfermedad, también tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas. Y por eso es importante planificar una reapertura con protocolos adecuados para permitir que estas libertades vuelvan a ser disfrutadas por la mayor parte de la población. Hay un riesgo también de que las personas pierdan el acceso a las instituciones públicas, no solo a los sistemas de salud y educación, sino también a las instituciones de justicia y en general a todas las instituciones de gobierno que en este momento dan una atención más limitada. E incluso servicios como la planificación familiar van a tener menos cobertura por la dificultad de brindarlos de manera presencial en este momento. Entonces, hay un presumible deterioro en todas estas áreas. Y también en inclusión podemos ver que ya algunas organizaciones hablan de aumentos en la violencia contra la mujer, en la violencia contra los niños y niñas, contra la población LGTBI, que también suele estar entre los grupos más vulnerables. Entonces, hay ahí algunos efectos negativos que seguramente vamos a comenzar a ver. Ahora, el lado positivo es que al menos en el corto plazo va a haber mejoras en la contaminación por la caída en la actividad industrial y el transporte. Las indicadoras de seguridad también han mejorado, evidentemente, porque hay menos movilidad de las personas y menos actividad económica. Pero estos son efectos temporales y no deberíamos prestarles demasiada atención porque una vez la economía se vuelva a abrir, pueden regresar a sus niveles iniciales o incluso elevarse debido a la mayor precariedad de nuestra población. Como decía, quizá el único efecto maturadero va a ser el incremento en el acceso a internet que ha sido obligado para muchas familias para mantener la comunidad educativa o para realizar operaciones comerciales en vía remota. Pero bueno, este es un resumen del diagnóstico. Ustedes pueden encontrar un diagnóstico más elaborado en el documento que va a ser disponible. Pero queremos finalizar la presentación hablando de qué se puede hacer, dar propuestas, sugerir cursos de acción que se pueden tomar para minimizar el impacto, para reducir el efecto que se pueda tener en el progreso social y para permitir una recuperación relativamente más rápida, relativamente menos dolorosa para la sociedad. Nuestra propuesta para minimizar el impacto la estructuramos alrededor de tres grandes ejes. Dado que los impactos se van a dar sobre todo en los sistemas de salud y educativo, tiene que haber propuestas específicas en estas áreas. En cuanto al sistema de salud, hay algunas recomendaciones que son obvias, como por ejemplo atender plenamente la pandemia, brindar a los trabajadores de salud del equipo de protección adecuado y a los centros de salud del equipamiento adecuado para poder atender a las personas que están sufriendo un caso severo de COVID-19, pero también tratar de mantener la atención en salud a otras condiciones diferentes a la COVID-19. Entonces, es muy importante que haya un plan de contingencia que permita seguir brindando controles preventivos, que permita seguir brindando medicamentos y atención médica a pacientes con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, diabetes, enfermedades cardiovasculares en general. Y esto tiene que ir acompañado de protocolos muy claros sanitarios que no solamente permitan usar los servicios de salud, sino que también permitan que el resto de la economía y la sociedad pueda funcionar gradualmente y minimizar el riesgo de contagio. Sabemos que esa es una de las grandes brechas, poder cumplir todos con estos protocolos y con estas medidas sanitarias que nos permitirían volver a una actividad económica más plena. En cuanto al sistema educativo, es importante seguir con la estrategia de continuidad educativa con mecanismos remotos, pero poner un especial énfasis en tratar de cerrar las brechas para los grupos más vulnerables o de menores recursos. Esto implica necesariamente diseñar intervenciones concretas que pueden ser de naturaleza comunitaria, presencial o a través de estrategias que llegan con menor costo, materiales impresos, medios de conectividad local que no requieren de una gran infraestructura electrónica para poder brindar estos contenidos. Y una vez se dé el reingreso a las aulas, es importante tener una estrategia de nivelación comprensiva que trate de recuperar estas brechas que han surgido. Sería muy arriesgado pretender seguir con las clases como si no hubiese pasado nada. El sistema educativo tiene que hacerse cargo de encontrar cuáles son las brechas y atenderlas. Y por supuesto, el sistema educativo también puede ser un vehículo muy importante para la educación ciudadana para difundir los protocolos, el respeto a las normas de salud, a las diferentes regulaciones que van a permitir que nuestra sociedad vuelva a funcionar sin que haya un riesgo de contagio tan elevado. Y bueno, como hay una necesidad de atención de los hogares vulnerables, una necesidad que ha sido muy evidente durante la pandemia es que no ha habido mecanismos de identificación eficientes para los hogares que requieren mayores apoyos. Entonces, es importante trabajar en identificarlos y en entregar a estos hogares vulnerables los servicios necesarios para proteger un nivel mínimo de estar social. Por ejemplo, a través de la promoción de la seguridad alimentaria, de servicios de salud básica, así como garantizar el acceso a las instituciones públicas. Y para grupos particulares, por ejemplo, es importante atacar la violencia contra la mujer, facilitar los mecanismos de denuncia y atención a víctimas, así como también proteger a otros grupos vulnerables. Y eventualmente, trabajar también en pro de una reapertura ordenada, con protocolos bien definidos, con vehículos que permitan que las actividades económicas de mayor impacto social, que generan más empleo, que generan más actividad, también vuelvan a funcionar en la economía bajo estrictos protocolos sanitarios, evidentemente. Entonces, en la presentación nosotros detallamos algunos de esos principios de acción, evidentemente no se trata de una propuesta completa, con actividades específicas, pero sí quisiéramos llamar la atención de que es necesario identificar estas líneas de acción y poder diseñar en estos meses que tenemos, que son las ventanas de oportunidad, mecanismos de protección para que estas necesidades sean cubiertas y no nos encontremos en un año con que ha habido un deterioro demasiado fuerte en todos estos indicadores de progreso social, porque va a ser mucho más difícil, va a requerir muchos más recursos revertir ese deterioro una vez se haya producido, una vez la mortalidad haya aumentado, no podemos recuperar esas vidas, pero también los servicios de salud se habrán deteriorado de manera significativa en el tiempo, la deserción escolar es muy difícil trabajar con ella. Entonces, es este un momento clave para no perder el foco de que no solamente necesitamos recuperar la economía y atender la pandemia, sino también cuidar el progreso social de toda nuestra sociedad. Entonces, solo quiero resaltar algunas de las líneas de acción que se detallan aquí, por ejemplo, el hecho de que es muy importante aumentar la capacidad de atención de la pandemia, realizar pruebas, dotar de los equipos de protección adecuados, supervisar adecuadamente todos los mecanismos de confinamiento, los centros de contención que se tuvieron y cualquier otra medida de cuarentena que se aplique en el futuro. También es importante mantener esa cobertura de servicios, como mencionábamos, y algo que también es vital es que la sociedad tiene más recursos que los que el gobierno dispone. La situación fiscal en El Salvador es bastante difícil y por lo tanto creo que es crucial que podamos canalizar las iniciativas privadas, que podamos utilizar el esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad para complementar y apoyar el esfuerzo en atender la pandemia y en mantener los servicios de salud necesarios para la población para proteger su progreso social. Entonces, han habido iniciativas como el Fondo de Solidaridad, que aquí se menciona, que han podido canalizar recursos para dotar de pruebas y equipos de protección al personal de salud y esos son ejemplos de cómo podrían diseñarse más mecanismos de intervención que ayuden a enfrentar esta crisis. Creemos que es una crisis muy fuerte y el gobierno no puede solo, así que tenemos que poner todos un esfuerzo de nuestra parte. En el tema educativo también es, bueno, perdón, en el tema de los hogares vulnerables, como decía, tenemos que tener un buen mecanismo de registro e identificación, tenemos que también diseñar estrategias específicas para el sector informal. Yo creo que a diferencia de otros países donde el sector formal es más fuerte, El Salvador tiene un reto crucial para poder generar una repertura económica involucrando al sector informal. Como ya decía Ivette, es donde se encuentra la mayor parte de las personas económicamente activas. Entonces, si bien la empresa privada tiene la capacidad de aplicar protocolos y de proteger la salud de sus trabajadores, tenemos que lograr la misma capacidad en todo el sector informal y ese es un reto que requiere de la colaboración de ONGs, de gobiernos locales, etcétera. Así que tenemos ahí una dificultad importante. Juntamente con el apoyo a la recuperación, también es importante garantizar el acceso a las diferentes instituciones públicas. En particular, con el alza de delitos relacionados con crímenes de odio, con disgeneración contra grupos particulares. Va a ser muy importante que existan mecanismos de acceso a la justicia, de denuncia y de protección a las víctimas en estas circunstancias. Y ahora sí, pues en relación al sistema educativo, a nosotros nos interesa mucho que no solamente se mantengan los esfuerzos de continuidad remota, de acceso a materiales por internet, sino que existe también una estrategia de atención a los estudiantes que se queden atrás porque carecen de ese acceso y una estrategia de nivelación, como decía. En el caso de la vuelta a las aulas, va a ser muy importante poder identificar cuáles son los conocimientos y las competencias que no se desarrollaron y poderlas trabajar para promover el logro educativo y evitar la deserción escolar. Y en cuanto al empleo y la productividad, es importante que además de contar con protocolos adecuados, sanitarios y una reapertura ordenada que priorice los sectores con más impacto social y con menor riesgo de contagio, también exista una estrategia adaptada a la realidad del sector informal. Y existen mecanismos de apoyo para facilitar la reintegración a la economía de todo este sector, la microempresa, el sector informal, que va a requerir de liquidez, va a requerir de apoyos técnicos, de apertura de mercados, para que esta recuperación sea un poco más rápida y por lo tanto el deterioro de las condiciones de vida de los salvadoreños no sea tan marcado. Entonces sabemos que hay muchísimos retos, sabemos que es una situación donde los esfuerzos están concentrados en la atención a la pandemia, pero no debiéramos olvidar que el progreso social es multidimensional, que existen diferentes dimensiones de nuestro bienestar que se ven afectadas en esta crisis y de no haber medidas específicas para proteger ese progreso social. El retraso que vamos a tener en nuestro bienestar, en nuestra posición como sociedad, en la inclusión y el goce de derechos va a ser muy importante. Así que nuestro llamado es entender que esta es una crisis de progreso social y eso requiere tomar acción en diferentes frentes, en diferentes dimensiones. Y dada la situación fiscal en la que nos encontramos, el gasto que se haga tiene que ser un gasto muy bien diseñado, muy bien pensado, muy eficiente para lograr el máximo impacto en el bienestar de nuestros ciudadanos. Yo finalizo acá con nuestra exposición. Hay mucho más que pudiéramos hablar, pero el tiempo es limitado. Pero quisiera abrir un espacio para las preguntas de quienes nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales para poder atender sus inquietudes específicas y poder conversar con ustedes un poco. Así que voy a pasarle la palabra a nuestro colaborador Rodrigo Tobar para que nos haga llegar las preguntas que están surgiendo en las diferentes redes. Adelante, Rodrigo. Gracias, doctor. Gracias, Ivette. Así es, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, donde vamos a despejar las consultas que estamos recibiendo a través de redes sociales. Invitamos a todos aquellos participantes que tengan algún comentario o consulta. Por favor, comentar en los canales de Fundación Poma para poder trasladar sus consultas a los panelistas. Tenemos una pregunta que nos llega de parte de Celina. Ella consulta, dadas las diferencias que han existido entre lo rural y lo urbano. ¿Se ha logrado medir si estas brechas tienen una carga distinta por zonas o esta pandemia afectará más a la zona urbana o será por igual? Bueno, vamos a aprovechar para contestar eso mientras llegan más preguntas. Evidentemente, en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos existen grandes brechas entre las áreas urbanas y rurales. En un primer momento, las cuarentenas evidentemente afectan más la actividad económica urbana, que depende más de la conectividad, de la interrelación entre personas. Pero lo cierto es que la crisis económica afecta a todo el país. El cierre de los servicios públicos, la caída en los ingresos, la caída en las remesas. En nuestro país afecta a hogares de las zonas urbanas y rurales. Así que, si bien pueden haber efectos diferenciados, por ejemplo, en el empleo, porque el empleo formal está concentrado en zonas urbanas y las pérdidas en el empleo formal, por lo tanto, se van a concentrar en esas zonas urbanas. Yo creo que las brechas se van a acentuar en los hogares más vulnerables. Y en el caso de salud, en el caso de educación, es posible que en las zonas rurales se vean impactos más fuertes, precisamente porque son hogares que se encuentran en una situación más vulnerable, con menores ingresos, menor acceso a las instituciones públicas. Así que, cada indicador probablemente va a tener una brecha distinta, pero creo que van a haber definitivamente impactos significativos para los hogares rurales, aunque, como digo, la epidemia y la crisis afectan a todos los hogares del país. Gracias, doctor. Una pregunta para Ivette. Isaac nos consulta, ¿cuál es la fuente que se utilizó para medir el shock externo específico de Estados Unidos y de El Salvador? Excelente pregunta, más que bien técnica, así que me gusta. En el caso, para seguir el impacto de Estados Unidos, Estados Unidos cuenta con mucha más información que se puede monitorear, incluso semanalmente, y uno de los indicadores principales son las solicitudes para apoyo ante desempleo, que aumentaron a niveles históricos, que llegaron como a 20.5 millones en mayo, que es un número que no se había visto ni en los años 50, 60, desde que tienen información. Y nos enfocamos principalmente en el comportamiento de la pérdida de empleo de hispanos, y enfocados también con la, hay una encuesta que caracteriza al grupo de los hispanos, que se llama American Community Survey, y nos brinda información sobre los sectores en donde se ubican los salvadoreños y en que trabajan en Estados Unidos. Gracias, Ivette. Liliana nos comparte dos preguntas. La primera es sobre cuál metodología se utilizó para determinar los efectos que esta crisis va a tener sobre cada uno de los indicadores. Y la segunda pregunta es que, ella comenta que en general se observan impactos compartidos por varios países de América Latina que enfrentan realidades bastante similares. Su pregunta es si existe algún impacto en particular que se diferencie más en El Salvador con respecto a los otros países de la región. Ok, si quieres tomo yo la pregunta. Efectivamente, los impactos en el progreso social son muy similares entre los países latinoamericanos porque compartimos una realidad social, aunque con matices. La forma en que se han estimado los efectos en los diferentes indicadores del progreso social es básicamente en este punto un análisis cualitativo de cómo las diferentes restricciones impuestas por la crisis, por ejemplo, la cuarentena, la caída de los ingresos, la caída de la cobertura del sistema público, pueden afectar los diferentes indicadores. Evidentemente, no tenemos todavía información oficial sobre cada uno de esos efectos. No sabemos, por ejemplo, cuánto va a bajar la mortalidad infantil a final del año. Lo vamos a saber hasta inicios del año próximo. Pero sí podemos anticiparnos porque lo que se está observando es una caída en la cobertura y lo que estamos haciendo es entonces dar un llamado de alerta, poder identificar qué es lo que puede pasar si no se hace nada para prevenir ese deterioro. Entonces, hay un boletín y en la presentación también hay una versión ampliada de la presentación que se va a compartir en redes sociales donde puedes ver como la justificación al impacto que se tiene en cada indicador. Cuál es el análisis que se hizo para colocar ese color que señala si va a haber un deterioro y qué tan fuerte puede ser ese deterioro. Creo que la diferencia de El Salvador con otros países de la región es, como ya decía Ivette, el tamaño del impacto económico. Hay varias razones por las cuales en nuestro país el impacto está siendo más grande que en otros lugares. En primer lugar por las medidas de cuarentena que fueron prolongadas. Eso también ha sucedido en otros países. Pero nuestra dependencia, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos como socio comercial y como fuente de remesas también nos está impactando fuertemente. Y la otra razón es el limitado margen fiscal. Nuestro gobierno, aunque haya casos por endeudarse y realizar algún gasto social, no tiene el margen para incrementar su gasto en el mundo que podrían hacer otros gobiernos con finanzas públicas más saneadas. Así que estamos en una combinación de un impacto económico muy fuerte, pocos recursos para atender la pandemia. Y por otro lado, si uno ve el IPS de años anteriores, El Salvador, aunque había tenido logros importantes, también ya comenzaba a mostrar algún deterioro, por ejemplo, en temas como vacunación, como matrícula en la escuela primaria. Y ese deterioro puede acentuarse debido al efecto de la crisis. Y Bet, ¿tú querías agregar algo? Sí, también para el análisis es importante identificar las precondiciones que contaba el país antes de la pandemia. Y, por ejemplo, en el caso de El Salvador, El Salvador es uno de los países con gastos en salud per cápita más bajos de América Latina. También tiene unas características específicas, también el gasto en educación es bajo. Entonces, lo que hicimos fue identificar también estas precondiciones y estas características especiales que nos permiten estimar de alguna manera, aún sin todos los datos, porque es una crisis que se está moviendo bien rápido, no es como la del 2008, que se podía prever y darle un poco de mayor seguimiento, más lento, este es mucho más rápido. Pero, como mencionaba Manuel, nuestro principal mensaje es decir que hay diferentes áreas a las que hay que prestarle atención, que la crisis no es solo sanitaria, ni solo es económica, sino que es de progreso social. De acuerdo, hay bastantes preguntas que van relacionadas con el impacto económico, especialmente con el margen fiscal del país y el empleo. Y, en general, creo que voy a juntar la pregunta de Melisa, que Melisa nos consulta sobre qué acciones puede realizar el Estado para justamente reducir el impacto económico en vista del aumento del desempleo y la reducción de recursos disponibles que tendrá el gobierno a raíz de la crisis. Gerardo, también, en esa línea nos consulta sobre política fiscal que podría implementar el gobierno para tratar de minimizar el efecto económico. Habla sobre si se deberían de incorporar incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Diego nos consulta sobre el ejemplo de Colombia, que se implementó una regla temporal para eliminar el IVA, para reducir el precio de los productos y fomentar la compra. Él hace la consulta sobre cómo ven esa medida y si sería algo que podría implementarse en el país. Y, finalmente, en esa línea, quizás me quedo ahí para poder escuchar sus comentarios en ese tema. Bueno, creo que ambos podemos aportar en esta respuesta. Yo quisiera enfocarme en un área de la respuesta, que es cómo tratar de minimizar ese impacto económico. Es inevitable que esta crisis cause una caída importante. Incluso si el Salvador no hubiera hecho cuarentenas, los movimientos en los mercados internacionales habrían creado una caída en nuestra productividad. Incluso países como Suecia, que no cerraron su economía, van a tener una recesión importante. Pero, obviamente, las medidas restrictivas de los gobiernos acentúan esa caída. La cuarentena que tuvimos acentuó esa caída. Y ya no es posible echar marcha atrás y tratar de recuperar eso. Pero sí es importante que para los meses que vienen, donde todavía hay un riesgo importantísimo de contagio. De hecho, en este momento, los contagios parecen haber alcanzado el punto máximo. Es importante que haya una capacidad de reabrir la economía con protocolos adecuados. Y esto es difícil porque, evidentemente, requiere sacrificios de parte de los empresarios, de los empleados, de los horarios de trabajo, etc. Entonces, estos protocolos deberían permitir que la economía opere en un cierto porcentaje y la actividad económica no caiga de manera tan importante. Han habido diferentes propuestas de reapertura. ESEM presentó una, INCAE presentó una también y otras organizaciones de la sociedad civil han dado insumos para diseñar esta reapertura. Creo que el gobierno tiene un plan, pero dada la incertidumbre que se ha tenido sobre el calendario y las condiciones de esa reapertura, todavía se puede ser mucho más claro en cómo se va a dar esto. Y, además, es importante entender que esa reapertura solo va a funcionar si nosotros los ciudadanos, si nosotros como empleados, como empleadores, como trabajadores informales, podemos respetar las normas de seguridad que mantienen los contagios controlados. Si no, al fin y al cabo, puede que vuelvan medidas drásticas que tengan impactos más fuertes en la economía. Por el lado del gasto público, es cierto que el espacio es muy limitado, pero aún así es posible seleccionar áreas donde se puede invertir, en particular en facilitar liquidez hacia el sector empresarial, en facilitar o estimular la contratación o conservar los salarios de los trabajadores, etc. Entonces, es bastante importante poder elegir esos pocos recursos que se tienen, donde se van a invertir. Y nosotros creemos que las prioridades son dos. Es proteger los temas sociales como educación y salud y estimular una recuperación ordenada con los protocolos sanitarios correctos donde existan recursos para volver a producir y volver a comprar. Pero seguramente Iber también quiere contribuir a esta respuesta. Gracias Manuel, ahí solo en el caso del ejemplo de Colombia, pueden buscar un día sin IVA en Colombia y el problema principal fueron las aglomeraciones que se generaron. Y pues también se habla de que desarrolló posibles contagios. Así que todos estos tipos de medidas que generen aglomeraciones debemos tratar de limitarlas y tratar de enfocarlas a aquellos que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque las personas que se desarrollan en el sector informal, una eliminación del IVA les afectaría en algunos casos, pero en otros no. Así que es importante siempre prever cómo el ser humano se va a comportar ante los diferentes incentivos que se dan. Y por eso esto es bien importante en la economía del comportamiento, de prever hacia dónde se va a comportar el grupo, en este caso de salvadoreños. Entonces, este tipo de análisis es bien importante porque, como menciona Manuel, los recursos son muy escasos. Gracias, Ivette. En línea con eso último que nos compartiste sobre el sector informal, hay una pregunta de Chris que dice, él pregunta si se podría, podríamos tomar esta coyuntura económica como una oportunidad para buscar, formalizar parte del sector informal. Y cómo podríamos, de alguna manera, taclear ese problema. Es muy buena pregunta. En ese caso, en estos momentos se pudieran utilizar algún sistema de transferencias condicionadas hacia la formalización para aquellos microempresarios que cumplan algún cierto requisito. Sí, es un momento que si no hacemos nada, la informalidad crecería. O sea, que es importante tomar medidas, por lo menos para mitigar un poco el impacto. Así que sí, este es un momento excelente para incentivar un poco la formalización que es tan necesaria, no solo por el tema de recaudación de impuestos, sino por la protección social que adquieren las personas mientras se formalizan. Gracias. Aprovechar para aprovechar para hacerle a Manuel una consulta. Bueno, considerando que estamos de cara a un proceso electoral, hay dos consultas. Uno, Carlos nos consulta sobre de qué manera afecta el periodo electoral la toma de decisiones estratégicas en esta coyuntura de emergencia. Y la segunda es si se podría pensar, esta nos hace Alejandro, si se podría pensar en el índice de progreso social como una forma de evaluación de los gobiernos a todo nivel, gobierno local, gobierno central, gobierno legislativo y si el IPS permite esa dinámica. Ok, comienzo yo. En el caso del aumento de deuda, lo importante es cómo se usa. Si el retorno de cómo se usa es más alto que los intereses que se pagan, hace sentido tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque al final todo el pago en intereses y en capital que nos quede tiene un costo de oportunidad, un costo porque ese dinero no se va a poder invertir en salud, en educación de nuestra población salvadoreña. Entonces, cuando se toma ese tipo de decisiones, siempre es importante pensar qué hubiera hecho con ese dinero que se está tomando hoy y por lo tanto hay que sacarle como un buen salvadoreño el mayor jugo posible y así poder maximizar la rentabilidad de ese proyecto de deuda. Dejo con Manuel. Gracias, Ivette. Yo creo que el índice de progreso social es una excelente herramienta para poder utilizarla en la evaluación tanto de las plataformas que tengan los diferentes actores políticos como para poder ver cuál ha sido el desempeño de las gestiones públicas. Y voy a dar un ejemplo. En Costa Rica, donde se ha aplicado el IPS a escala municipal, existe un mapa de progreso social donde podemos ver cómo cada cantón, que es la forma en que ellos llaman a sus municipios, se comporta en los diferentes indicadores de progreso social. Entonces, uno puede hacer un seguimiento de la calidad de una gestión municipal viendo cómo han progresado a lo largo de los años de esa gestión los diferentes indicadores que componen el IPS. Por ejemplo, un municipio que tiene una carencia importante en agua, podríamos ver cuál ha sido la mejor objetiva en esos indicadores a lo largo del periodo. Y eso, por supuesto, también aplica para un país. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo comienza un país y cómo termina al final de una gestión presidencial. Entonces, efectivamente puede ser utilizado como una herramienta de evaluación con los matices obvios de que, por ejemplo, durante una crisis global o durante una recesión muy importante, habrá factores externos que afecten los indicadores y no podemos echarle toda la culpa al gobierno. Pero también podemos analizar cuáles fueron las medidas que se tomaron para tratar de minimizar el impacto de esa crisis. Entonces, efectivamente, yo creo que el IPS es una herramienta que podemos usar para evaluar esas plataformas y para medir el desempeño. Lo importante es que haya una demanda de la sociedad, de todos nosotros como ciudadanos, para exigir a los políticos de toda denominación propuestas concretas designadas a mejorar el progreso social de las personas. Entonces, yo creo que sí, que es una, como hay otras, es una herramienta con un enorme potencial para poder ser usada en las discusiones y aterrizarlas al beneficio concreto que van a tener las medidas de las administraciones públicas en el bienestar de los ciudadanos, sean administraciones presidenciales o gobiernos locales. De acuerdo. Finalmente, la última pregunta, porque nos comió el tiempo. Mario nos consulta sobre el tema de deserción escolar. Si en el análisis se consideró la continuación de estudios bajo modalidades virtuales y qué implicaciones tienen las modalidades virtuales en, tanto en acceso como en cobertura. Es una buena pregunta y todavía no estamos seguros de cuál es el impacto, pero la percepción es que si bien son una herramienta de corto plazo y qué bueno que se tenía, porque habría sido peor no tener nada, es una herramienta que hay que aprender a usar. La transición de las modalidades presenciales a las virtuales no es fácil, no es inmediata, requiere de entrenamiento, requiere de pensar de nuevas estrategias de entrega y puede que en el proceso haya muchos errores que son normales. Pero quizá el principal problema de las modalidades virtuales, sobre todo en países como el nuestro, donde el acceso es limitado, es que las brechas pueden aumentar muchísimo. En casi todos los mecanismos de autoaprendizaje o de aprendizaje remoto, mucho depende del entorno y de los recursos con los que cuentan quienes estudian esas modalidades. Entonces, estudiantes de entornos más vulnerables o menos recursos generalmente se van a tender a quedar atrás. Obviamente habrá excepciones y habrá gente muy motivada, pero en el promedio tienen a aumentar las brechas. Entonces, aunque las modalidades virtuales son una herramienta paliativa muy importante para no suspender del todo la actividad educativa, hay que tomar en cuenta que generan esas brechas. Ahora, lo cierto es que a largo plazo las modalidades virtuales se van a desarrollar, van a enriquecer, se van a aprender mucho sobre cómo maximizar su impacto. Y eso podría tener un impacto profundo y duradero en la entrega de los servicios educativos, por ejemplo, en educación superior, donde hay más facilidad de hacer uso de esta clase de herramientas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Ivette. Esa pregunta era la última pregunta que teníamos. Antes de dar por terminado el evento, quería cederle la palabra a Alejandro Poma, que quería compartiéndonos un último comentario. Buenas tardes. Quería solo aprovechar el espacio antes del cierre para, en primer lugar, agradecer y reconocer a todas las personas que están en el combate directo contra el coronavirus. Este es un esfuerzo titánico. Sabemos de que hay muchos sacrificios. El nivel de compromiso es enorme, especialmente del cuerpo médico, que hoy es su día y queremos reconocer ese día. Y especialmente al cuerpo médico y a todas las personas que los apoyan en sus labores. Estamos tremendamente agradecidos con todos ustedes. Y al mismo tiempo, queremos precisamente enfocar temas sociales para poder ayudar a estos sectores, a estos sectores que tanto necesitan de nuestro apoyo y que tanto pueden impactar la vida de los salvadoreños. Entonces, agradecemos muchísimo su atención. A las personas a las personas que realmente pueden tomar decisiones que tengan un impacto tanto en el ámbito económico como en el ámbito social para que utilicen estas herramientas y que aprovechen las herramientas, el análisis, la data, la evidencia que está disponible para tomar mejores decisiones. Y también a la ciudadanía. Estos datos nos sirven a todos los ciudadanos para asegurar de que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma posible, de que generen un impacto, un retorno, como se refería Ivette, que tengan un efecto duradero y que tengamos una capacidad de generar unas mejoras en los indicadores que hemos apuntado y que sabemos que impactan las vidas de las personas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Y no discrimines a nadie que tenga el virus. Sigamos las recomendaciones y seamos responsables.